hola hola chicas qué tal cómo han estado cómo me les va espero que estén muy muy bien bendiciones a todas mis compañeras monólogas de todo el mundo mundial bienvenidas a un nuevo tutorial gracias por darle play a mi vídeo y el día de hoy te estaré enseñando cómo realizar este hermoso lacito que en esta ocasión yo lo hice de una forma invertido pero lo vamos a hacer un poco diferente pero con las mismas medidas mismo modelo vamos a estarlo recreando en listones de 7.5 centímetros puedes usar listones estampados y listones sólidos en esta ocasión lo hice de una calabaza rosita ahorita vamos a hacer un lindo moñito de brujita y para recrear el modelito vamos a necesitar los siguientes materiales así que acompáñame a recrearlo vamos a estar utilizando chicas para el moñito base dos piezas de listón de únicamente 3 pulgadas o 7.5 centímetros de ancho por únicamente 33 centímetros de largo van a ser dos piezas 33 centímetros de largo o 13 pulgadas para las que miden en pulgadas voy a estar usando dos colores en tono en naranja y una un listoncito de un centímetro por 15 centímetros de largo para amarrar en el centro y voy a estar usando estampado chicas van a ser dos piezas de listón estampado de 7.5 por únicamente 29 centímetros de largo van a ser dos piezas en estampado y voy a estar usando también dos piezas de igual medida 7.5 centímetros por 29 centímetros de largo van a ser dos piezas en color morado yo ya tengo aquí previamente pegadita una nada más falta pegar una chicas pero vamos a estar haciendo un moño de doble vista estampado y solido también voy a estar usando esta hermosa colita que yo la saqué de un moldecito que mide 16 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho miren qué hermosa estaba vamos a usar esta chicas pero puedes usar el moldecito que tú tengas a la mano también voy a estar usando esta hermosa pastita que la verdad que está súper súper linda chicas miren qué hermosa su brujita accesorios como decoraciones una pinzita de 7 centímetros y pues vamos a empezar a hacer este hermoso lacito para hacer nuestro lacito vamos a empezar haciendo nuestro moñito base para hacer nuestro moñito base chicas lo único que vamos a hacer es doblar por la mitad y marcar como ven de esta forma vamos a pasar un poquito de calor en la parte del centro justamente acá chicas recuerda que tú puedes hacer el moñito en la temática de tu preferencia en los tonos de tu preferencia yo simplemente te hago el tutorial y tú decides cómo recrear vamos a pegar acá y vamos a formar dos círculos también te invito a que nos sigas en facebook como moñólogas creando lazos con amor by ceci y que de esa forma no te pierdas todos nuestros bellos tutoriales y miren chicas ahí van quedando también tenemos un grupo en facebook que se llama moñólogas creando lazos by ceci en tiktok me encuentras como ceci01192020 y pues de esa forma chicas no se pierdan nada nuestros bellos tutoriales que te pueden servir sobre todo si te dedicas a la venta de moñitos o si simplemente los haces para tus princesas del hogar ahí está vamos a tratar de dejar medio centímetro de distancia y que todo nuestro listón quede muy alineadito chicas en la parte de acá voy a acomodar de esta forma voy a colocar justamente la mitad de donde pegué y donde marqué para empezar a costurar nuestro bello lacito pero antes que nada voy a estar colocando unas pinzas de apoyo que yo utilizo que la verdad chicas me funcionan muchísimo a la hora de realizar mis moñitos y todavía no las usas te invito a que las uses porque te funcionan muy bien vamos a tomar nuestro listón de esta forma y voy a empezar a costurar vamos a dar la puntada número uno acá puntada número dos puntadita número tres vamos a dar la puntada número cuatro y aquí se me está haciendo como un nudo el hilo ahí está y aquí en la puntada número cuatro chicas vamos a hacer una breve pausa ahora voy a acomodar mi otra parte de mi listón de esta forma también y vamos a colocar acá también una pinzita para sostenerlo justamente así vamos a acomodar muy muy bien chicas y cuando ya lo tengas listo vamos a introducir este dentro de este chica esta es la forma que yo hago mi moñito base si tú tienes otra forma puedes hacerlo como tú gustes de esta forma así y voy a dar ahora la puntada número 5 aquí nos vamos con la puntada número 6 vamos a dar la puntada número 7 en total vamos a hacer 10 puntadas chicas para obtener 5 pliegues recuerde que dos puntadas equivalen a un plieguecito y eso es muy importante que lo tomen en cuenta a la hora de recrear sus moñitos vamos con la puntada número 7 ahora vamos a dar la puntada número 8 número 9 perdón y por último vamos a dar la puntada número 10 empiezas costurando en la parte de arriba es importante que termines costurando en la parte de arriba ya que tenemos nuestro modelito de esta forma ahora lo único que voy a hacer chicas es formar mis plieguecitos con mis dedos de esta forma como lo estás viendo así voy a sujetar muy bien y vamos a amarrar vamos a dar de 2 a 3 lazadas por todo nuestro mundo 2 y 3 y nos vamos a amarrar en la parte de atrás de esta forma la verdad que este momento base chicas me encanta me gusta muchísimo porque no me queda este no me queda chueco me queda súper bien y se acomoda muy bien en el momento sobre todo si son de listoncito de 7.5 este momento es el que me queda perfecto ahí así que ya vamos a acomodar nuestro monito de esta forma ahí estaría quedando ya de esta forma nos quedaría nuestro bello modelito miren qué precioso ahora vamos a continuar haciendo nuestro monito principal y para hacer nuestro monito principal vamos a estar utilizando nuestras dos piezas estampadas y nuestras dos piezas sólidas de 29 centímetros 7.5 de ancho lo que vamos a estar haciendo chicas es lo siguiente vamos a pegar nuestras puntas con silicón frío o con el silicón de tu preferencia puedes usar silicones 6000 silicones de caliente yo por la mayoría de veces utilizo el silicón frío chicas la verdad que me gusta muchísimo el resultado vamos a pegarlo justamente acá yo lo pego así puntita con puntita y trato la manera que quede de lo más alineado posible de esta forma lo vamos a estar haciendo y mira acá lo único que vamos a hacer va a ser este sellar un poquito nuestras bolitas así no se nos deshilen con la flama azul y ya tenemos pegadita nuestras piezas chicas yo voy a trabajar con el estampado en la parte de arriba tú puedes trabajar de la forma que sea de tu preferencia vamos a trabajar de esta forma y aquí lo que vamos a hacer chicas es acomodar yo voy a poner mis personajes de cabeza para ver si así se nos acomoda muy bien y estaré esté colocando en la parte de acá del lado derecho voy a medir 7.5 centímetros y voy a colocar ahí un alfiler donde tengo los 7.5 centímetros voy a colocar un alfiler como señal de que hasta ahí llegaría mi 7.5 de esta forma y ahora voy a medir en la parte ahora izquierda también 7.5 centímetros o 3 pulgadas hacia el lado izquierdo sería hacia el lado contrario de donde lo hice en el otro listón si te gusta mi vídeo te invito a que me regales tu bello like tu bello comentario que te suscribas a mi canal actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que haya un videíto nuevo y de esa forma no te pierdas nada de nuestro contenido también recuerda que es muy importante chicas que nos regalen su bello like para que podamos seguir haciendo videitos que sean de tu agrado ahí está voy a colocar de esa forma voy a tomar mi listón del lado que tengo el lado derecho y vamos a hacer los siguientes vamos a bajar nuestro listón hacia la parte de abajo de esta forma como lo estás viendo justamente acá y vamos a tratar de alinear muy bien esta pieza hacia abajo ahora esta pieza la vamos a pasar por encima de tu listón citó justamente así como lo estás viendo y ahora chicas en esta parte de acá ya podemos quitar nuestro alfiler y voy a colocar una pinza este modelito está súper fácil sé que te va a gustar y ahora que ya tenemos esta pieza así lo único que voy a hacer es subir esta pieza hacia arriba de esta forma y ahora esta pieza chicas la bajamos hacia abajo nuestra esquina justamente así como lo estás viendo de esta forma la vamos a bajar y lo vamos a acomodar aquí colocamos aquí una pinzita es muy importante que esta esquina llegue hasta la parte de arriba y que ésta quede justamente así y así te estaría quedando tu pieza la verdad que está súper fácil el modelo ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra pieza tenemos ahora el alfiler hacia el lado izquierdo ahora bajamos esta pieza hacia acá de esta forma alineamos muy muy bien así justamente chicas esta pieza la vamos a pasar hacia encima de esta forma así y aquí vamos a colocar una pinzita para sostenerlo en la unión puedes colocar una en esta parte también si lo quieres sujetar muy bien quitamos aquí nuestro alfiler que ya no nos funciona ahí ahora llevamos esta pieza hacia la parte de arriba así como lo estás viendo acá y esta pieza la bajamos hacia acá pueden colocar una gotita de silicón donde va a caer su esquinita y la llevamos hacia acá chicas traten la manera de que esta esquinita quede lo mejor cerradito posible ya que tenemos acá vamos a colocar aquí una pinzita en esta orilla y la pinzita que tenemos en esta parte de acá la movemos hacia acá de esta forma y ahí te estaría quedando ya tu moñito chicas listo para poderlo costurar te estarían quedando tus dos piezas de esta forma así justamente si quieres tomarle una captura para que ya sepas cómo va a quedar tu moñito vamos a empezar a dar costuras y yo voy a tomar mi pieza de acá y voy a empezar a dar puntadas vamos a dar la punta número uno la segunda punta diría en la parte de en medio aquí la punta número 2 ahora voy a dar mi puntada número 3 agarrando muy bien esa esquinita puntada número 3 vamos a dar la puntada número 4 puntada número 5 ahora nos vamos con la puntada número 6 y van a ser 8 puntadas en total voy a dar la puntada número 7 y por último la puntada número 8 y ya nada más nos queda hacer nuestros piezas quitamos nuestras pinzas y vamos a jalar de esta forma justamente así como lo estás viendo y ahí se te viene formando tu moñito en la parte de acá el caldero quedó como de cabecita pero lo que buscar es que en la parte de abajo quedará mis personajes muy muy bien pero si quieres utilizar lo el listón viceversa que quedan los personajes abajo y este el listón sólido en la parte donde me quedó a mí el estampado lo puedes hacer no hay ningún problema aquí voy a amarrar chicas ya que dimos nuestras 8 puntadas nos van a estar saliendo 4 pliegues y vamos a amarrar de esta forma muy bien recuerden que me gusta darle dos o tres vueltecitas por todo mi moñito y que de esta forma me quiere muy asegurado vamos a estar colocando acá nuestra último remache para proceder a costurar nuestro siguiente pieza de nuestro bello modelito aquí cortamos y sellamos recuerda que estoy usando hilo de tapicería y miren chicas allí quedó ya mi primera parte de mi moñito la verdad que queda súper lindo y está súper fácil ahora vamos a costurar nuestra siguiente pieza cita y recuerda que vamos a dar 8 puntadas voy a empezar ahora por la parte de arriba vamos a dar la puntada número 1 agarrando muy bien que esquinita acá vamos a ver la puntada número 2 puntada número 3 vamos a dar el mismo número de puntadas que en la otra parte puntada número 4 esta puntada número 5 ahora vamos con la puntada número 6 ahí recuerda que aquí si se da una puntada en medio la puntada número 7 y ahora la puntada número 8 listo chicas ahora vamos a jalar muy bien nuestro monito nuestra parte perdón de nuestro monito y lo vamos a acomodar súper súper bien en la forma del acomodado a veces allí está el toque para que tu monito te quede perfecto vamos a sujetar muy bien yo voy a dar otras dos o tres vueltecitas nuestro monito estaría quedando completamente listo para pegarlo en la parte del centro ya que tenemos listo acá nuestro modelito vamos a cortar y vamos a sellar nuestro hilo listo y ahora chicas vamos a proceder a pegar nuestras dos partes para ya ir finalizando nuestro bello modelito este modelito está súper fácil chicas espero que les guste que lo recreen y que pues si es así me dejen su bello line vamos a pegar acá justamente en la parte del centro con silicón caliente que sostener muy bien chicas y tener un poquito de paciencia hasta la hora de pegar nuestro monito ya que tenemos ahí pegadito nuestra pieza chicas ahora sí la vamos a estar montando y para ello vamos a estar trayendo nuestro listón nuestro monito base perdón vamos a colocar nuestra pieza de vinil en la parte de acá de mi monito de esta forma de que me quito como la tinta de de la lapicera que le quedo no lo sé que perdón lo estoy viendo que está marcadito se lo vamos a estar quitando ahora lo voy a colocar yo coloco mi monito mi colita de vinil en la parte del monito a la parte de atrás voy a pegar con silicón caliente extra fuerte y lo voy a estar acumulando si tú no tienes vinil o si no tienes molde para colitas no te preocupes lo puedes hacer sin él sin el momento de colitas de vinil ya esto ya es tu preferencia o trabajemos con lo que tenemos en casita chicas de esta forma acá lo estaré pegando muy bien para que no se me esté moviendo y esta parte la vamos a colocar encima de nuestro monito base que ya tenemos listo listo y vamos a llevarlo hacia el centro de mi monito aquí es muy importante chicas que traten la manera de checar que su modelito esté super a la medida me encanta estar checando sus detallitos para ver que nuestro monito si esté quedando justamente a la medida que no me quede un lado más largo y el otro más corto aquí en la parte de en medio voy a estar colocando el listón de un centímetro por 15 de largo vamos a pegar acá y voy a traer mi pinza por acá está ya se me había escondido la pinza esta pinza la forré chicas casi no no suelo forrarlas pero en la parte de este monito si siento como que lo va a necesitar porque la clave está un poco grande ahí está lo voy a pasar en la parte del centro y voy a dar dos vueltecitas por todo mi monito si tú le quieres poner vinil lo puedes hacer en el centro yo le voy a estar colocando un listoncito del centro de listón perdón y en la parte del medio le voy a poner un pedacito de vinil pero primero lo voy a amarrar con un listoncito ahí va quedando nuestro bello modelito espero que las chicas que me lo estaban solicitando les guste y pues aquí está chicas otra petición para ustedes de ceci petición cumplida para todas mis bellas seguidoras tanto en la página como acá en el canal ahí están voy a colocar en la parte de en medio un pedacito de vinil pero miren de esta forma ya tienen un monito súper súper lindo chicas y les está quedando y ahí chicas voy a pegar en la parte del centrito un pedacito de vinil del mismo vinil que coloque la colita vamos a colocarlo en el centro y hasta acá mira tienes un modelito súper lindo si no tienes pleisita lo puedes hacer con un pedacito de vinil un pedacito de cristal puedes colocarle lo que tú guste de esta forma queda el modelito en la parte de atrás un modelito súper limpio a mí me encanta cuando los minutos quedan muy limpios chicas y en la parte de enfrente nos estaría quedando el modelito de esta forma ahora lo que voy a hacer es que en la parte de acá voy a colocar unas tiritas de cristales de estos cristalitos que yo los tengo previamente listos se pegan chicas pero yo siempre le pongo este con caliente extra fuerte para pegarlos acá vamos a pasar este en esta partecita donde tenemos nuestro listoncito sólido acá justamente ahí chicas de esta forma y yo lo voy a pasar este hasta la parte de atrás para que quede muy bien pegado también acá le puedes poner mesh del que tú tengas del que sea tu preferencia y miren ahí me quedan así justamente y acá también le voy a poner otra tirita ahí chicas vamos a pegarlo acá también y la voy a pasar hacia la parte de atrás ahí está de esta forma así como lo miras acá y miren qué hermoso está quedando el modelito ahora en la parte del centro voy a colocar un poquitito de E6000 a mi cleisita para pegar mi clay ya chicas miren qué hermosa cleisita vamos a estar utilizando y le voy a poner un poquitito de E6000 y le voy a poner un poquitito de E6000 esto ayuda a que se refuerce el pegado de mi cleisita voy a colocar un poquito de silicón caliente extra fuerte de esta forma y ahora la vamos a pegar en la parte del centro de mi monito vamos a colocarle ahí suficiente silicón y la vamos a pegar acá de esta forma vamos a pegar nuestra bella cleisita que está montadita en su en su escobita se me hace que se ve muy chistoso ahí está voy a ponerle un poquito de decoración y regreso con el resultado final y este es el bello resultado chicas de nuestro hermoso monito la verdad que está súper súper lindo espero que a ti también te guste lo puedes recrear de forma inverso o lo puedes recrear también de esta forma como te lo enseñe el día de hoy me deja saber si deseas que hagamos este modelito en 4 centímetros o en 5 centímetros para dejarlo aquí en el canal también y que de esa forma puedan tener los tutoriales en diferentes medidas así que muchas gracias por darle play a mi vídeo chicas gracias por ayudarme a crecer y apoyarme en todas mis plataformas de todo corazón les deseo un millón de bendiciones hasta donde se encuentren hermosas monólogas de todo el mundo mundial las acompaño a ceci cuídense millones de bendiciones chicas y recuerda que con paciencia y amor tus muñitos quedan mucho mejor nos vemos en un próximo vídeo bye chicas cuídense